la paga encima en mi tengo la paga encima en mi Sigo trabajando, vean que muchos se viraron y hablan de mí Ahora me estoy buscando bien y ustedes mamán estoy criticándome Yo sigo echándome y si tú tienes esto que me importa a mí Ando siempre fuleteado, la pa' que le aforito el tiempo encima de mí La pa' que encima de mí La pa' que encima de mí La pa' que encima de mí Yo sigo echándome y si tú tienes esto que me importa a mí Ando siempre fuleteado, la pa' que le aforito el tiempo encima de mí Dinero, la pieza no sale, ven a hablar con lo que saben Negocio con dinero, hermano, son las reglas del dominicano Contándome, fumo un habano, sin presión, voceño, no me afano Cuarenta cada tecla del piano, en papel este cien es más bacano Yo tengo, yo tengo Benjamin, gracias a Dios ya me está yendo bien Mierda pa' todo el que en mí no creyó y mierda pa' el que se viró también Ellos dicen que controlan todo, no sé dónde, si aquí no se ven Le duele saber que me busco, los guapos ni a que del piso se den Y money te da un tiro en la cien, por sospecha de que lo choten Te dejamos frío en el content, en el nombre del barbuamen Al juguero propio y nadie a cien, poppin' battles, niggas make it rent Ya tu jeba quiere que le den, un par de homies le van a sin tren Ahora tengo la pac y tú la macas, si me roncas con mi dinero Ellos se van, después bajan con sus haracas, luego se guillan de quiler Tengo la pac, niggas tengo la pac, estoy en buscar mi dinero No vamos a echar, tú verás que no vamos a echar Sigo trabajando bien que muchos se viraron y hablan de mí Ahora me estoy buscando bien, y ustedes mam across criticándome Yo sigo echándome, y si tú tienes detox que me importa a mí Ando siempre fuleteado, la pac y el alforito, el tiempo encima de mí La pac encime en mí, la pac encime en mí La pac encime en mí, la pac encime en mí La pac encima en mí La pac encime en mí Yo sigo echándome, y si tú tienes detox que me importa a mí Ando siempre fuleteado, la pa' que la florito el tiempo encima de mí Te sobran panas si dinero tiene, te hacen coro cuando le conviene Van a tener que pagar pa' verme, después que rompamos Wabahumbe M Fendi para nigga Jimmy Choo, majority shoes valen más que tú Compu bands pa' su black band, 700 winners es el latitud Trap nigga dime que pa' ho, we be popping la vuelta se dio No me diga que tú eras my bro, si la hora es la verdad usted se me doblo Hated dicen yo that shit is sick, no le pares mami take a sip Hot nigga even though it's brick, y aquí está tu jeba riding on my dick Make your money, yeah we on nigga, pa' la mierda lo que usted diga Estamos ready pa' jalar el trigger, boomings cause a gas crilla Wallen, wallen, wallen si podemos, botella dorada es lo que bebemos Con cualquiera de ustedes lo hacemos, dime donde, cuando y como que nos vemos Make your money, yeah we on nigga, pa' la mierda lo que usted diga Estamos ready pa' jalar el trigger, boomings cause a gas crilla Sigo trabajando, veo que muchos se viraron y hablan de mi Ahora me estoy buscando bien y ustedes más mando y criticándome Yo sigo echándome y si tú tienes de toque me importa a mi Ando siempre fuleteado, la pa' que el aforito el tiempo encima de mi La pa' que encima de mi La pa' que encima de mi Yo sigo echándome y si tú tienes de toque me importa a mi Ando siempre fuleteado, la pa' que el aforito el tiempo encima de mi La pa' que encima de mi La pa' que encima de mi para que encima de mí yo sigo echándome y si tú tienes de toque me importa a mí ando siempre full este aula para que la fuera y todo el tiempo encima de mí